¡Gobiendo! ¡Incamelea! ¡Incamelea! ¡La Tejana! Pasaron por San Tomé Los paros de inmigración Les pidió sus documentos Les dijo ¿De dónde son? Ellera de San Antonio ¡Un hembras de corazón! ¡Un hembras de corazón! Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Se sembra Se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles que me llevaron Acabó y un bus Se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro Ya estás cambiaron Ay, entregaron La llevan A los ángeles que me llevaron ¡A los ángeles que me llevaron ¡Muy bien! ¡A los ángeles que me llevaron ¡A los ángeles que me llevaron ¡Muy bien! ¡Muy bien! Juan San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete barajos Camel y el niño guardaba La policía solo halló Una pistola tirada Los calzones de camellia Por allá Están tiradas